Buenos días a todos, gracias por acercarse a este lugar. La verdad que queríamos hacer un pequeño acto para rehabilitar nuevamente la bicisenda Daniel del Barco. La verdad que para nosotros es un orgullo y un honor poder tenerlo hoy a Daniel acá, para que él también esté presente, puesto que la bicisenda lleva su nombre. Y bueno, debido a la gran campaña que ha hecho durante toda su vida relacionado al ciclismo, y bueno, nos encontramos acá, como bien decíamos, en esta bicisenda que hace un poco más de un año fue puesta nuevamente en valor, se hizo la calzada completa. Y bueno, con motivo de la maravillosa obra que ya tenemos finalizada, como es la obra del acceso norte aquí de nuestra ciudad, a raíz de algunas modificaciones que se tuvieron que hacer, obviamente por cuestiones propias de la obra, donde se tuvo que producir el ensanche de la ruta para comenzar a hacer el desvío hacia el tránsito pesado. Bueno, se tuvo que hacer el corrimiento de esta bicisenda, de la calzada de la bicisenda. Y bueno, hoy nos encontramos en este lugar donde sería el inicio, el nuevo inicio de esta bicisenda, en donde, bueno, como todos pueden observar, se ha instalado aquí a nuestras espaldas un sector de nuevos aparatos de gimnasia, donde la gente obviamente puede venir a desarrollar su actividad física. Así que bueno, la verdad que para nosotros era importante poder hacer algo de esto. Hubiéramos querido que sea como habitualmente ocurría cuando se reinauguró, se hizo la calzada nueva con una pedaleada, pero bueno, dada la circunstancia no lo pudimos hacer, pero bueno, no queríamos pasar la oportunidad de convocarlos a ustedes, convocarlos a Daniel para que esté presente, que para nosotros es una alegría enorme. Así que bueno, agradecer a ustedes la presencia, porque sin duda que es importante para que esto pueda darse a conocer. Y bueno, de esta manera ya dejar rehabilitada oficialmente esta bicisenda. Así que muchas gracias a ustedes. Y bueno, seguramente Daniel querrá decir algo. Bueno, sí, la verdad que muy contento, muy orgulloso y bueno, la verdad que ha quedado preciosa. Después de varios años que se había realizado, bueno, tenerla nuevamente nueva me pone re contento. Bueno, aparte creo que la gente la utiliza muchísimo. Yo para los entrenamientos cuando no son con pasada y demás, la uso un montón y veo que la gente también la utiliza. Así que bueno, agradecerle al gobierno de San Carlos por esta obra y bueno, por todas las obras que se están realizando aparte, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy contento y bueno, que lleve el nombre mío la bicisenda es un orgullo para mí, para toda mi familia y creo que para todos los que me conocen. Muchas horas de trabajo, muchas horas de entrenamiento y bueno, vale la pena. Así que bueno, la verdad que le agradezco y bueno, muy contento estoy.